La idea era un proyecto que tuviera un servicio de alimentación a un precio accesible en una zona donde la gente realmente lo necesita cuando tiene dificultades para pagar ciertas cuentas porque sabemos que a veces no se puede darse un lujo tan excepcional con cuanto al alimento y pues quisimos hacer algo que propusiera eso. Me gusta mucho el ingrediente, cocinamos con ese ingrediente para muchos de nuestros platillos y también que tiene una historia ahí como de muchos nombres distintos de hoja santa. Muchos la conocen aquí en Córdoba o en Veracruz como Tlanepa o con Bacullo. Desde lo básico, como la pechua asada, milanesas, arracheras, va variando todos los días entonces va dependiendo también de nosotros que queremos proponer y nos basamos también en lo que la gente ya conoce, como mis shortes o un postillo de res en salsa verde como que son los básicos para que la gente también no cambie tanto su dieta, que es importante eso. Sí tenemos uno que le gusta a la gente, que lo encuentra bastante fascinante, no sé, fue el flan de café con salsa de café y pues va bañado en una salsa cremosa de café y tiene una esencia por ahí misteriosa. Siento que el lugar va muy bien con la comida, tiene muchos elementos que son característicos de México y de Veracruz. Me he basado como que la idea original del jarocho tiene que también estar inspirado en su comida y su presentación, ¿no? Que te sientas a cómodo comiendo algo jarocho en un lugar jarocho. Por azares del destino, un perrito llegó a nuestro lugar y cuando fue adoptado, de repente desarrollamos ese amor por los animales, sobre todo por Macha, que es la perra oficial de Hoja Santa, y tiene un significado muy bonito, simbólico también, porque nos ha unido bastante. Tenemos varios productos que son de productores locales y pues le damos difusión de alguna forma en los eventos, le damos difusión a nuestro mostrador y eso ha ayudado a que también ellos puedan darse a conocer en un lugar que tiene pues bastante afluente. Nos pueden apoyar visitándonos y viendo las propuestas que tenemos para seguir cultivándose en cuanto a lo artístico y a los talleres que luego impartimos y pues también siguiéndonos en redes sociales como Hojasanta-alimenta o la cuarta planta, que es un nuevo espacio que estamos por aperturar, en el que proyectamos luego talleres y clases de yoga, clases de baile, clases de artes escénicas próximamente. Nos pueden escribir directamente al WhatsApp de Hojasanta, el 271-196-7382 o por Instagram, también nos pueden mandar un mensaje ahí para comunicarnos con ustedes y poderles dar la opción del menú del día, que va desde los 55 hasta los 120 pesos. Incluye el menú de entrada, el plato medio, el plato fuerte, el postre y el vaso de agua con refil. ¡Gracias! ¡Gracias!